Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, ya estoy en mi casita y tenía este paquete, no tengo batería, bueno, ahora la cambio. Tenía este paquete que yo me creí que era de mi hija, pero no, era mía y entonces mi hija me la ha hecho llegar aquí, bueno, mi hija me la ha traído, que ella vive aquí. Y entonces pues os voy a enseñar lo que tiene el paquete y os cuento hoy, mira, esto es horroroso, horroroso, a ver. Bueno, pues como os decía, la batería queda poquita, ahora la cambio, en realidad las baterías las guardé cargadas, pero me parece que se descargan de esta guardada porque yo no he usado la batería en estos días, verdaderamente. Entonces, y estoy poniendo otra carga mientras y también está descargada, pues no sé, se descargarán solas. En fin, os cuento, había una tienda que liquidaba, no me preguntéis por el nombre de la tienda porque no tengo ni idea. Y Eva, del canal Eva Scrap, puede ser, bueno, os dejo linkado el canal, me dijo que se había acordado de mí porque a mí me gusta mucho grafi y que la chica en cuestión tenía papeles de grafi, ya no le quedaba mucho pero algo tenía. Y entonces me mandó la foto de los que tenía y yo pues le hice un pedido, mira, no lo acababa ni de abrir ella, lo ha abierto, he visto que son papeles, he hecho esto de mi madre. Y os voy a enseñar los papeles que están aquí, que yo le compré por mediación de Eva, vale, se los compré a esta tienda que liquidaba, que vuelvo a repetir o que no tengo ni idea ni de cómo se llama ni nada. Después me volví a mandar que la chica había puesto más cosas de liquidación, pero bueno, ya a mí ya no me interesaba y ya pues ya no compré nada más. Simplemente compré estos estos de papeles, algunos ya los tengo, son de 20 por 20 y los tenía arregladitos de precio y entonces pues compré uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y este, ¿por qué lo he apartado? Porque este es un regalo, a ver si se ve aquí, es un regalo y entonces que tiene siete hojas y entonces luego os lo enseño. Pues son todos de grafi y os enseño cómo son, es que tiene aquí un apunte que pone, parece que pone Upan Scrap, 12 euros 50 céntimos la unidad. Y es este, ¿y cuántos papeles trae? Yo creo que compré el kit completo. Bueno, pues son estos, ya sabéis que son a doble cara porque grafi lo hace a doble cara. Este es navidad, ¿eh? Y supongo yo que son colecciones antiguas. Febrero, ¿y aquí qué pone? ¿Pondrá enero? Sí, enero, febrero, es como para hacer una agenda o algo así. Mira, mira, febrero con recortables, sí, marzo, las fotos de marzo, abril, las fotos de abril, la foto me refiero a recortables, ¿vale? Abril, mayo, qué bonito, ¿veis? Mayo, junio, pues aquí está junio, julio, aquí está julio. Agosto, aquí está agosto, septiembre, es que no puedo hacerlo más porque está muy pegado. Ahí, venga. ¡Wow! Septiembre, aquí está septiembre, son muy bonitos. octubre, con las calabazas, aquí está octubre, ya temática Halloween. Noviembre, ¿veis? Que es que se dobla. Noviembre, y aquí está noviembre, hojas de otoño, muy bonito. Y diciembre, que se supone que será ya también, eso, eh, Navidad. Y hay otra más, no sé qué es. Ah, los días de la semana. Creo que está grabando. Pues, estaba mirándolo yo mientras, a ver si, aquí están todos los días de la semana, aquí están una página donde están todos los meses, que también se puede recortar, y aquí hay, pues, como anotaciones, pues, cumpleaños, o, no sé, marzo también, número uno, en fin. Y por detrás son tags para hacer anotaciones y cosas de esas. Bueno, pues, este que, bueno, que, que lo cogí. Este no lo tenía, este no es de los que tengo. Después compré este, que es de, de primavera, no sé, vamos a verlo. Y yo creo que, o del hogar, puede ser. Se ve una señora ahí tendiendo. Ah, es antiguo. Mira, veis, a ver, lo pongo así. Es que como es a doble cara, mejor que lo ponga así. La señora aquí tendiendo, por detrás, este llevan dos, de cuadritos. Dos, tres, tres. Tres. Son muy pesados, esta gente, la verdad, cuando hace papeles. El otro no se repetía ninguno porque era por mí. Aquí igual, flores, y por detrás, mira, flores y cuadritos. Vale, este, que son recortables. Yo creo que sí que es del hogar, más o menos, porque lleva tomates, zanahorias, o la vida en el campo, o algo así. Veis, por detrás, así. Trae tres también. Este que es, a ver, por un lado de flores y por otro lado, así. Parece que lleva ahí una flor de lío, o algo así. Trae tres. Este que lleva etiqueta. Y por detrás, este. Y lleva aquí, pues, para recortar etiquetas. Después, tenemos, este por detrás y este por delante. Este que es de hortaliza, y por detrás lleva tomate y guisante. Y este de hortaliza es muy bonito. Este es el mismo. Y este que son recortables. Y por detrás, así. Home, ven, de casa, de hogar. Y ya está. Este sería otro. Que le cogí. Este que es de Navidad. Este tampoco lo tenía. Parece que cuento de Navidad, o algo así. No sé, parece, ¿eh? A ver, que lo voy a abrir con las tijeritas. Esas son las más chiquititas que tengo, mira. ¿Veis? Y de este, ¿cuántas trae? A ver, una, dos y tres también, mira. Por aquí, el fondo rojo, muy navideño, como con nieve. Este de flores. Y por detrás, así. Merry Christmas. Este que es de etiqueta, ¿ves? Y por detrás, con la hojita de acebo. Este que se puede recortar, son escenas navideñas. Y por detrás, así. En azul y así. Creo que están monos. A ver. Este que viene por delante, sería este. Y este que sería por detrás. No sé, a mí me recuerda a cuento de Navidad. Mucho. Este, por delante. Que es una chica leyendo. Con un montón de lazos. Y por detrás, así. Y ya el último. No, el último. Ah, no. Este. Que serían estas tiras. Y aquí. Así. Celebrate. Celebrate. Y este sí, que es el último. Y sería recortable y por detrás, así. Ni tan mal. Pues está bien. Y esto se puede aprovechar, ¿eh? Otro. Otro. Que pone ahí, dulce sentimiento. Está abierto. ¿Vale? Y paso a enseñarlo. Trae uno, dos, tres. Mira, este va así y así. Tiene unos colores muy bonitos. Después, este de flores y este en lila con puntitos blancos. Está chulo. Estos son recortables. Puede ser también de San Valentín, ¿eh? Porque mira, pues está el car. Y este con el cupido. O sea que iré aquí también. A ver, os lo enseño. ¿Veis? Con corazón, con corazón. Dulce sentimiento, pues. Es que sea de San Valentín, ¿eh? Mira, este es otro de los papeles. Sí, yo creo que es San Valentín. Total, mira. Hay por detrás un básico, rayita. Yo creo que sí, que es San Valentín, ya. A ver, este. Que son postales. A ver, aquí quiero ver. Sí, voy a enseñar al otro para así que veáis la parte de atrás. Que son postales. El enamorado. Y por detrás va así. Y a ver, este que lleva mariposas. Y por aquí como florecillas. Haciendo una cadeneta. A ver, otro. Este que también son recortables. Que son también bonitos. Y por detrás de los recortables está este. Mira, que pone ahí. Valentín, ding, ding. El Aster. Vale para los dos. Y el último. El último papel. Sería este cuadrito. Que marea un poco. Y este. Parecen violetas. Y el chocolate negro. Y esencia de violeta. Mira. Es muy bonito. Pues este que está entre San Valentín y Pascua. ¿Veis? Otro de Navidad. Pues este no lo voy a enseñar. Porque este ya lo enseñé. Tengo por ahí un vídeo. Que lo tengo de 30 por 30. En mayo hice con este un December Daily. Y lo tengo por ahí. Y este que no lo he enseñado. Porque este no lo tenía. Que se llama The In We Love Day of Christmas. Y esto es que no sé lo que es. No sé si es una I o una J. ¿Será una I? Y velo. No lo sé. A ver. Aquí sale mejor. No. Yo no entiendo inglés. Pero sí que dice. Day of Christmas. Te. No sé. Esto lo tengo que mirar con el móvil. Es que no entiendo. No sé si es una J o una W. E. L. O. E. Parece. O una J. No lo sé. Por detrás. Así. Trae esto. Este le falta un papel. Porque trae dos. Este que es muy chulo. Con el pavo y tal. Las peras. Y trae uno. Dos. Pues traen dos. Mirad. Por detrás va así. Este. De. Tira. Y por detrás. Estos cuadros. Que también. Se ven así como un poco mareoso. Este. Es así. Y por detrás. Serían. Estos. Árboles. Adornados con lazo. Es muy bonito. Este. Que me parece súper bonita. Con esta rosa. Muy bonito. Y por detrás. Así. Este es precioso. Qué bonito es. Este. Que esté por detrás. En la hoca. Con los huevos y tal. Es así. Que la verdad no sé lo que son. Pero es así. Después. Tenemos. Este. También muy bonito. En verde. Sobre beige. Y como ocre. Muy bonito. Y por detrás. Así. Es muy, muy bonito. Con los doce meses del año. Este. Mirad. Con esta señora. Este cisne. La vaca. Y por detrás. Así. El siguiente. Mirad. Es este. Con peras. Y frutos de navidad. Y flores. Y por detrás. Así. Lleva como. No sé si lleva como. La letra de una canción. Sí. Lleva la letra de una canción. Aquí estampada. Este. Que es una pareja danzando. Una señora bailando. Y por detrás. Y por detrás. El típico. Graphic. Y este último. Que es así. Que son recortables. Y por detrás. Así. Creo que no es el último. Hay otro más. Este. Mirad. Este señor. Tocando la flauta travesera. Y lleno de flores. De poitencias. Y por detrás. Estas rayas. Que me parecen muy bonitas. Y el último. Que es el regalo. Que os lo voy a enseñar. Que ella me ha mandado. Estas cartulinas. Me mandan negra 3. Y. Ah. Para que haga el álbum. Y dos cartones. Suscríbete. ¿Ves? Para que haga el álbum. Será. O para que le ponga. Tres páginas al álbum. Son muy chulas. Bueno. Ahora que recortarla un poco. Muy chulas. Muchas gracias. Y este. Que me lo ha regalado ella. Que es este. Por detrás. Así. ¿Qué más? A ver. Este. Que solamente hay una página. Que por detrás es así. Este. También recortable. Por detrás. De este hay dos. Este y este. Un plano de una ciudad. Y este. De flores. Y por detrás. Rosa con puntitos blancos. Y este. Que hay dos. De recortables. Y por aquí. Mirad. Celestes con. Como con amebas. Muy bonito. Pues muchas gracias. Me ha gustado mucho. Ya sabéis. Que a mi graphic. Me gusta muchísimo. Así que. Me ha encantado. Manita. Pues nada más. Es que quería enseñaros. Estas colecciones. Que me parecen súper chulas. Y espero que os hayan gustado. Tanto como a mí. Les sacaremos buen provecho. Cuando llegue el momento. Lo digo. Pues sobre todo. Por las de navidad. Estas no. Y esta también. Porque estas se harán. A principios de año. Pues para hacer una agenda. Por ejemplo. O un journal. Por ejemplo. Y estas. Pues son de navidad. Pues nada chica. Espero que os hayan gustado. Todos los álbumes. De graphic 45. Todos son de la misma medida. Son de 20 por 20. Y si os ha gustado. El contenido del canal. Y queréis suscribiros. Pues solamente tenéis. Que darle a la campanita. Y darle a las vibraciones. De la campanita. Para que YouTube. Os avise. Cuando suba un vídeo. Nos vemos pronto. Un beso para todas. Cuidaros. Y chao. Y chao. Descant. Descant. Tron de aguja. Y chute el rujo. Tu sonrisa. Puede trae tus pez con rosa. Ya no hay Google. Y tu canal. Es estacional. No descar. ¿Quieres una nata? Un álbum que es de nuevo. Podrás diseñar. Porque tú. Tú. Eres tu bebé. Dejar. No. No ves. ceu. No es. No ves. Claro. ¿Dónde vas? Póndale va a terminar. No. 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 No.